Así es, como leíste en el título y en la miniatura, Jesús de Nazaret no fue el Mesías, vuelvo y repito, Jesús de Nazaret no fue el Mesías, y eso lo saben tanto los judíos, y no solamente los judíos, también los académicos de ciencias bíblicas. Y en esta oportunidad voy a traer a tres, a Antonio Piñero, Mario Javier Sabán, y para rematar, ciertas declaraciones de César Silva, profesor de hebreo, también da clases de cristianismo primitivo, él tiene un canal llamada Biblia sin mitos, de su nombre propio, y explica la razón de peso del por qué Jesús de Nazaret no es un Mesías. Y ese video que voy a mostrar, ese fragmento, lo vas a tener completo en la descripción de este, para que veas toda la argumentación completa de la explicación de César Silva. Y, para rematar, al final te voy a dejar un audio explicativo del por qué Jesús de Nazaret no es el Mesías. Y de ahora en adelante, ya no se gastará saliva, ya no se gastará tiempo en explicar a un cristiano, o a un religioso, que cree que Jesús es el Mesías, o es el Cristo. Entonces, ya no se explicará, ya el video se explica por sí solo y da las razones de peso. Si después de este video siguen creyendo de que Jesús es el Mesías, ya es decisión de la persona, pero ya no vamos a perder el tiempo de explicar algo que ya se sabe. Y este es uno de los pilares fundamentales que se ha dado como una mentira a través de las décadas y de los siglos, tratando de generar la idea de que Jesús es ese Mesías esperado cuando el judaísmo tiene un concepto distinto a lo que es el Mesías. Y ya te vas a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Sin más nada que agregar, te dejo con este gran video y que, por favor, al final de este, si puedes, lo compartes, porque es importante dar esta información. Disfruten del video. Cuando llegamos a Pablo, que dijimos que influye, que influye mucho en los evangelistas. ¿Qué es lo que hace Pablo, aparte de lo que ya dije, de seguir un pensamiento judío? Pues lo que hace Pablo y lo que cambia Pablo es fundamentalmente afirmar que en la revelación que le ha sido concedida existen dos tipos de seguidores de Jesús. Uno, los paganos, que creerán en el Mesías, pero no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y dos, los judeocristianos, que aunque crean en el Mesías, siguen estando obligados a cumplir la ley de Moisés. Esto lo dice. Luego, que hay una nueva norma de salvación. Que en contra de lo que dicen muchos judeocristianos de Jerusalén, aquellos paganos que crean en el Mesías, no tienen que circuncidarse físicamente. Porque esos paganos forman parte de un pueblo nuevo que había sido dicho desde el Génesis, capítulo 17, y desde Isaías y otros procetas, que serían también hijos de Abraham y no solo los judíos. Por tanto, Pablo afirma que para esos gentiles hay una nueva norma de salvación que es mucho más sencilla. En vez de una circuncisión física, menudo destrozo en un individuo mayor, una circuncisión espiritual, un acto de fe. Y en vez de las leyes de los alimentos y las leyes de la pureza, exclusivamente la ley del Mesías y el amor. La ley del amor, como dirá luego San Agustín, ama y haz lo que quieras. Después del acto de fe, harás lo que quiera el Mesías. Y si quieres unirte con él, tienes el bautismo y la eucaristía. Otra cosa que dice Pablo, le ha revelado que incluso para los judíos, cuando llega el Mesías, el cumplimiento de los judíos, los hijos de la promesa, de la ley de Moisés, ha de hacerse con la vista puesta en el mundo mesiánico. Es decir, que la ley cambia en la época del Mesías. Esto para los judíos es una cosa insólita. Pero lo dice Pablo. Otra cosa, precisiones sobre la ética. Por ejemplo, la ley del amor que rige a los cristianos. Y precisiones sobre la muerte del Mesías, la naturaleza del Mesías, como he dicho, y su sacrificio salvador, en la que él hace una gran teología que en los cristianos primitivos estaba solo incoada. Y Pablo le da una consistencia muy notable en todas sus cartas. Vayamos a por qué la iglesia acepta el Antiguo Testamento donde hay tanto odio y donde hay tanta cosa. Pues porque la iglesia es un producto judío y el Nuevo Testamento es judío. Y Jesús, el fundamento del cristianismo es judío. Y Pablo, el que da el impulso para que sus sucesores vayan creando lentamente el judeocristianismo primero y luego el cristianismo es judío. Y si son judíos, y yo creo que Pablo era un judío absolutamente observante, he dado mis argumentos en el libro, en la guía para entender a Pablo. Un Jesús judío, un Pablo judío, unos seguidores judíos, un Nuevo Testamento judío, ¿cómo van a rechazar el Antiguo Testamento? Ya lo hizo aproximadamente en el 140 el hereje Marciol, un hereje que rechazó taxativamente todo el Antiguo Testamento, que admitió de lo que entonces hacia el 145 ya se había formado el Nuevo Testamento, admitió solo 10 epístolas paulinas, son 7 las auténticas, pero él admitió 10. Y solo un evangelista, es decir, un apóstol Pablo, un evangelista Lucas y no el Antiguo Testamento. Pues bien, la iglesia, a pesar de que le podría haber convenido desembarazarse del Antiguo Testamento en el 150, rechaza taxativamente la propuesta de Marciol y de ningún modo la acepta. De tal modo, fíjese, que no la acepta, que Marciol, que había dado miles y miles de millones, retira la subvención a la iglesia de Roma y funda su propia iglesia. Es decir, la iglesia toma una decisión respecto al Antiguo Testamento que le costó el dinero. Luego fue una decisión absolutamente convencida de que tenía que ser así. ¿Y sabe por qué no puede rechazarlo? En el fondo, los cristianos primitivos, a pesar de que aceptan el Antiguo Testamento, en el momento en que se hacen fundamentalmente gentiles, es decir, en una comunidad hay menos miembros judíos y más gentiles, tienden a utilizar el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, exclusivamente como medio de probar que Jesús es el Mesías. Es decir, ellos saben primero qué es lo que es Jesús y luego lo prueban por el Antiguo Testamento. Si usted le quita el Antiguo Testamento, les mata la prueba. Y segundo, el resto del Antiguo Testamento, eso del Dios odioso y todo eso, lo ignoran. Lo ignoran. Del mismo modo que los cristianos actuales, incluso ahora, el Dios odiosísimo y cruel, terriblemente cruel, del Apocalipsis, ese Dios y ese Jesús del Apocalipsis que proclama que habrá un reino del Mesías en esta tierra durante mil años, que forma parte del Nuevo Testamento, que es palabra de Dios, es prácticamente ignorado. Totalmente. Tanto es así, que según confesiones de un alumno bastante mayor que tengo en el seminario de investigación actual sobre Jesús, en Bayona, en Pontevedra, que ha sido alumno de la Gregoriana, me confesó. Todos los libros del Nuevo Testamento han sido explicados en la Gregoriana. Pero jamás, nunca, el Apocalipsis. Es decir, que los cristianos ahora ignoran el Apocalipsis. Pues los judeocristianos primitivos y sobre todo los gentiles, utilizaron el Antiguo Testamento como prueba de que Jesús era el Mesías, a pesar de ser un Mesías fracasado, y el resto del Antiguo Testamento lo pasaron por alto. Este es un punto. El segundo punto es que va a decir un autor protestante en 1956, Bultmann, que va a decir que Jesús fue el único rabino que supo aprovechar las potencialidades positivas del judaísmo. No lo sé. No sé si había otros rabinos que también no estaban sacando las potencialidades positivas. Pero claro, la teología cristiana lo tiene que ver como el único rabino que sacó las potencialidades, porque si no, no hay una diferencia con el judaísmo. Y lo que se está buscando en forma permanente es dividir a Jesús del judaísmo. Como dijo el sabio filósofo Martín Buber, es entre los judíos y Jesús se interpuso a la iglesia. No sé quién pregunta y quién no. Sí, nada más quisiera saber su postura respecto a una declaración de Pedro, cuando dice en Mateo 16 que Jesús es... Yochua es el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y yochua contesta precisamente que eso no se lo reveló carne y sangre, sino mi padre dice... ¿Cuál es la postura suya? Mire, yo no voy a dar mi postura. Yo voy a dar la postura de mi investigación. No sé si queda claro. Lo que voy a hacer es analizar dentro de la investigación cómo puedo contestarle de la manera más rigurosa posible. ¿Queda claro lo que hago? Bueno, el rabino Yosef Obadiah de Bartenura, en el siglo XVI, dice... En cada generación en el mundo judío se levanta alguien con las características para ser el Mesías. Tengan en claro esto que es muy interesante. Siglo XVI. Rabino Obadiah de Bartenura. El que lo quiera coger, Google y a buscarlo. Algunos es Bartenura, otros Bartenura. Y si le interesa se lo puede enviar yo personalmente por correo electrónico. En cada generación, dice la teología hebrea, se levanta alguien con las características para ser el Mesías. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que es posible que seguramente, y para muchos de ustedes, Yeshua tenía las características para ser el Mesías. Ahora, ¿qué pasó que una parte del pueblo judío no lo reconoció? Dos mil años después, llegamos siempre a la misma pregunta. Una parte del pueblo judío lo reconoció, que dio lugar al cristianismo. Recordemos que Pedro es Simón Mariona, un judío. Pero otra parte no lo reconoció. El tema del no reconocimiento da lugar a tela marinera, es muy largo. Porque cuando uno dice, y los judíos no lo reconocieron, primero ya se equivoca. Porque todos los primeros que lo reconocieron fueron judíos. Segundo, entonces tendríamos que decir, algunos judíos no lo reconocieron y otros sí. Esa sería la respuesta correcta. Segundo, ¿cómo un judío de Alejandría se debe enterar que Pedro dijo que este es el Mesías? No había internet. Un judío de Roma, un judío, por eso después aparece Pablo diciendo, es el Mesías, es el Mesías. Porque hace de internet. Hace de conectar a las comunidades en esa prédica mesiánica. Pero cuando un judío de Alejandría, aparece Jesús, y los 120 judíos de Jerusalén dicen, es el Mesías, el resto ni se enteró. Imagínense, aquí hoy decimos que el señor Yosef es el Mesías. A mí me gustaría, la verdad, porque como en cada generación hay una, por lo menos yo quiero el mío. Si digo que el señor Yosef es el Mesías, y aquí hay más o menos, quizás más de 120 personas, tenemos aquí más gente de los judíos que dijeron que Jesús es el Mesías. ¿Quién se enteró? En Cancún. Nadie. ¿Quedó claro el concepto este? Es decir, lo primero que hay que analizar cuando se dice, un grupo de judíos reconocieron que Jesús era el Mesías, y el resto no. El resto no se enteró. Porque no participó. Porque no había televisión, porque no había radio, porque no había internet. Directamente. Quedó claro este concepto. Es muy importante. Porque si no, viene la acusación general de la teología católica que dice, y todos los judíos no reconocieron al Mesías. Dígame cómo es posible. ¿Cómo llegaban las cámaras de fotos? Imposible. Por tanto, cuando nosotros vamos a la teología, nos encontramos que, para el pueblo judío en cada generación, hay una posibilidad de que alguien tiene las características del Mesías. ¿Las pudo tener Jesús? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces un grupo de judíos dijo después? No lo es. Indijo no lo es, porque la visión del judaísmo con respecto a la era mesiánica, no es el Mesías, qué características tiene, sino la era mesiánica. Voy a tratar de hacerles comprender que entre judíos y cristianos no hay debate, hay dos monólogos. Entre judíos y cristianos no hay diálogo, hay dos monólogos. Y les voy a explicar cómo es el monólogo, porque he tenido de estos monólogos cientos. Dos monólogos, el mío y el de él, claro. Y no se llega al diálogo, pero voy a explicar por qué, porque hablamos de cosas diferentes. La persona cristiana me viene y me dice, yo te voy a convencer de que Yeshua es el Mesías. Y me da, de aquí, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Puede tener razón, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la era mesiánica. En el mundo judío no es el Mesías y sus características, sino cuál es la era mesiánica. Y si ese Mesías trae la era mesiánica, entonces sí empieza el reino. Con lo cual, ¿quién es el judío? El judío dice, ¿hay pobreza en Somalía? ¿Dónde está el Mesías? ¿Hay guerra? ¿Dónde está el Mesías? El judío es el que ve el vaso medio vacío. El cristiano lo ve medio lleno. ¿Quién ve la verdad? David no era un santo. David no hablaba del reino de Dios. David no decía, arrepiéntase de sus pecados. David no habló del perdón. David no habló de amar al prójimo. David fue un asesino, tenía sangre en las manos. Fue un mentiroso. Un mujeriego. Un asesino. Pero, para el ámbito militar, David era perfecto. Porque necesitas, para ser un líder militar, necesitas tener ese perfil. Entonces, el líder militar tiene que ser así. cuando decae el reino de Israel o Judá, la gente vuelve a pedir un David. Necesitamos un David de nuevo. ¿Por qué? Porque quieren arrepentirse de sus pecados y ir al reino de Dios. No, no seamos papanatas. Porque necesitan de nuevo a un hijo de puta, perdón, disculpe la palabra, pero necesitan a alguien que sea así, de fuerte, de malo, de frío, de calculador. Así, es la única manera en que un militar se va a abrir paso y ser lo suficientemente frío para vencer a sus enemigos. Ellos gritan que necesitan un Mesías. Un Mesías como David. Necesitamos nuevamente a alguien que venga del tronco de David, de los lomos de David, de la rama, alguien que sea de la rama de Isaí. ¿Por qué? Alguien que tenga el carácter. Alguien que tenga el carácter, la dureza, la fuerza que tenía aquel guerrero que nos liberó de nuestros opresores. Hoy volvemos a necesitar a ese guerrero que nos libre de nuestros opresores. ¿La Biblia hebrea promete un Mesías? No. En ninguna parte de la Biblia, la Biblia hebrea dice y volverá a ustedes es un Mesías. No, no, no. Eso es expectativa del pueblo, deseos del pueblo de que venga alguien del mismo talante y de la misma fuerza de David para que los libere. Saúl demuestra compasión, demuestra debilidad y por tanto dice por eso lo he desechado, dice Dios. porque el rey, el rey tiene que ser implacable. La única manera de que él gobierne es tener mano de hierro. A ese, a ese me lo unjes como Mesías, decía Dios. Y a ese ungían como Mesías. Ahora pregunto yo, esas son las cualidades de Jesús para que la gente le llame Mesías. Jesús compartía el mismo carácter, compartía los mismos defectos tan visibles que nosotros vemos en David. Porque por supuesto ustedes saben claramente que la respuesta es no. Jesús no fue un Mesías. Ahora, aquí es donde la gente me va a empezar no, no, me voy, me voy, no, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Te voy a explicar por qué. Jesús no fue un Mesías. Jesús fue más que un Mesías. Un Mesías es un líder militar totalmente terrenal ocupado de las cosas de aquí quien ama las mujeres y el sexo a quien no le interesa matar si es que tiene que asesinar para lograr sus objetivos y que es frío y calculador. Jesús viene a hablar de un reino que es mucho más grande y más elevado del que un Mesías podría hablar. Entiéndeme, un Mesías es un rey militar. Jesús demostró mediante su oficio que no era un rey militar que nunca fue ungido con aceite para ser un rey militar demostró que vino según Deuteronomio capítulo 18 de entre sus hermanos yo os levantaré a ustedes alguien que traiga mis palabras y mis sentimientos y se los diga a ustedes a él oirán pero Deuteronomio 18 no habla de ningún Mesías está hablando de alguien que salda de en medio del pueblo no está diciendo que va a ser del linaje sacerdotal ni del linaje de David no, no a alguien desconocido del pueblo a ese yo sacaré en él pondré mi espíritu en él pondré mis palabras a él escucharán no consigo entender un dios espada el mesías no es así él no es un dios de fuego y venganza me temo que tus ideas siguen revueltas dios no es el mesías que predican estos los judíos pues el maestro no es lo uno ni lo otro él no es Yahvé ni tampoco el mesías dime jazón el maestro no será el mesías no 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 ese es un concepto erróneo alimentado por las religiones mesías para los judíos significa ungido el ungido de dios aquel sobre el que Yahvé derramará su aceite y bendición alguien que que está por llegar ¿me entiendes? alguien sagrado el maestro jazón evidentemente ¿cómo se definía al mesías tradicional de israel cantado en más de quinientas profecías y textos bíblicos que nada tenían que ver con su amigo? refrescame la memoria en este pueblo existen tantas interpretaciones mesiáticas como individuos cada judío tiene su mesías ideal así es y lo mismo sucede con cada secta o movimiento social o religioso hay sin embargo un denominador común aceptado por la mayoría el mesías significará la restauración de israel como nación líder y soberana del mundo el mesías judío es eso el camino para la definitiva hegemonía de israel dios dios enviará al mesías para restablecer el orden y el reino me entiendes será un guerrero un rey sabio y justiciero un sacerdote pues un superhumano incluso un hijo de dios según los grupos es decir la gloria de israel todo consiste en eso poder dominio dinero y superioridad racial exacto ese es el concepto tradicional judío sobre el mesías al menos el más extendido un gran desastre precederá la llegada de ese rey juez y surgirá una nueva tierra más hermosa y más pacífica siempre bajo el control de israel ese es el reino de dios del que tanto hablan y que posteriormente con el paso del tiempo será tan pésimamente interpretado como el propio concepto del judío una nueva creación así es así es en ese reino todos vivirán mil años nadie trabajará mejor dicho los no judíos trabajarán para los judíos y así será durante seis mil años periodo estimado por los rabinos para ese tiempo de paz que dices mil años sin trabajar ellos lo creen así en su opinión el mundo actual está controlado por el mal y sus ángeles con permiso de llave el nuevo mundo futuro será lo contrario bien y justicia pero para que llegue el reino de dios el mundo de hoy será demolido el hacha está ya en la base del árbol lo que ahora ves es el reverso de lo divino será dios quien destruya este viejo orden y restablezca el reino desde lo alto el mesías será su heraldo y la mano de hierro que sacudirá la tierra y cuando dejaremos de trabajar la llegada del reino según las escrituras estará precedida por el llanto y las calamidades serán los célebres dolores de parto del mesías anunciado por los profetas el hombre se levantará contra el hombre el padre contra el hijo y el hermano contra el hermano tienes mucha imaginación no lo digo yo lo dicen los escritos rabínicos el segundo libro de los macabeos lo refiere los rollos asilios pero antes como otra importante señal deberá aparecer el profeta elías elías pero no desapareció en un carro de fuego dicen que elías llegará para excluir del reino a los que hayan sido introducidos a la fuerza él dirá quien es impuro y por lo tanto indigno de entrar en el reino de dios se hizo un silencio eliseo y yo nos miramos creo que pensamos lo mismo se identificaba al anunciador con el profeta elías santiago se aventuró en la duda principal que opinábamos era jehohanam el precursor del mesías creo que el mesías judío es un libertador que ocupará el trono de david el que conducirá a los ejércitos israelitas a la victoria y someterá a los gentiles e impíos como nosotros según los profetas y los textos bíblicos ese mesías está por llegar alguien lo anunciará y le abrirá el camino la exposición impecable desde el punto de vista judío fue elogiada por la señora y santiago jesús permaneció mudo el tiempo del cambio está próximo aunque algunos no quieran hablar de ello y tú jesús que esperas ese reino de dios nada tiene que ver conmigo el galileo se levantó desapareciendo tras la cortina de red de su vivienda fue el iseo replicando con toda su buena voluntad y su proverbial falta de tacto no me gusta vuestro dios la señora desconcertada ante el sutil ataque del invitado reaccionó con firmeza que sabes tú de nuestras leyes y tradiciones decir el nombre es morir y que entiendes tú por dios estamos aprendiendo todavía no sabemos que es dios yo si lo sé mejor dicho sé lo que no es sé que el padre no es un ser destructor y terrible el padre no enviará nunca a un rompedor de dientes está escrito yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis degollados no él no es así y como es como el padre que nunca has conocido pero que tú sabes que te ama así es el dios en el que nosotros en el que yo creo te hablo de un dios al que solo hay que sentir nunca temer la tradición dice que el santo bendito sea su nombre es sangre fuego cólera justicia y espada tú hablas de amor somos los hombres los que hacemos a dios a nuestra imagen y semejanza no es como dicen o como deseamos dios no es ira ni venganza ni siquiera es poder ¿qué ves en el interior de esta copa? vino ¿qué otra cosa debo ver? exacto pero mientras observas el vino puedes ver lo que hay a tu espalda no claro que no no entiendo ¿qué quieres decir? que ese es el problema no podemos comprender a dios nuestra mente es como el vino que contiene esta copa dios sería la ciudad de Nahum ¿crees que podrías introducir el pueblo entero en esta pequeña copa? mucho más que Nahum el padre es mucho más que Nahum ¿dios no es poder? eso es blasfemia me he explicado mal el padre si es poder pero no lo utiliza no lo necesita él es amor y tú como mujer sabes muy bien que el amor no precisa de la palanca del poder o la fuerza una caricia tiene más eficacia que un ejército puede mover la voluntad ¿eso es dios? ¿ese es tu dios? ¿tu dios es como una mujer? mi dios nuestro dios es un padre incapaz de la cólera de la venganza o de la injusta muerte de un hombre que recogía leña el sábado el eterno bendito sea su nombre nos ha elegido entre todas las naciones de la tierra somos sus hijos él es nuestro padre pero nos conduce con vara firme te equivocas mamá María el padre jamás ha utilizado una vara el padre no es el ser enfurecido del que tú hablas quiera el santo que no te oigan esos fanáticos de Jerusalén si el padre condujera a sus hijos con una vara sería un dios menor sería Yahvé entonces según tú ¿cómo nos guía? paz el maestro dijo literalmente palma de la mano estamos en la palma de su mano en todo momento en la oscuridad y en la alegría en el error y en el acierto en el amor y en el desamor al principio y al final eso es imposible Jesús los malvados no tienen sitio en la mano del santo bendito sea su nombre ¿qué ocurre con los malvados y los impíos? ras misterio todo a su debido tiempo ten paciencia y actúa como te pido porque conviene que demos ejemplo a mis hermanos todo el mundo debe saber que ha llegado la hora del hijo del hombre ahora es el principio ahora el final es el principio ya quedó claro Jesús de Nazaret no es el Mesías pero claro si solamente escuchamos discursos cristianos si solamente leemos los libros de los cristianos nada más escuchamos la explicación en un púlpito los domingos o los sábados según el cristianismo donde estés y nada más escuchamos a ese pastor y escuchamos que Jesús es el Mesías no los vamos a creer vamos a creer ese error histórico por todos lados es por eso que en este documental de clases que hemos dado estas clases que ves en pantalla esta es la clase número 28 donde poco a poco hemos ido desmontando con documentación pruebas y todo lo demás del tema de la mala concepción religiosa de los dogmas etc es por eso que se hace este trabajo porque la idea no es confrontar directamente a una persona creyente porque como dice la filosofía una cosa son las personas y otra cosa son las ideas hay que separar una cosa de la otra porque después vienen las disputas la idea es si hay un error histórico hay que evidenciarlo y dar la posibilidad de elección a la persona y después si la persona si quiere seguir creyendo en base a la prueba le da disonancia cognitiva que es el encuentro entre una prueba distinta a lo que cree y la persona tercamente se aferra a lo que cree porque no quiere dejar su creencia por lo tanto le da disonancia cognitiva y hay que dejar esa persona tampoco la idea es ir en contra pero se da la prueba se explica y se deja la elección de la persona pero es necesario evidenciar este tipo de información ¿por qué? porque la idea es ir desajustando desatornillando toda la carcasa dogmática pero de una manera inteligente una manera de que poco a poco en este caso este servidor he dado distintas clases ya son 28 casi un mes donde se va desarticulando tornillo tras tornillo tuerca tras tuerca tuercas que parecen seguras pero si le das otro enfoque se afloja y se afloja porque no hay una cuestión de evidencia o de veracidad tras de esa comprobación que parece absoluta pero nada más con la lupa de la historia y con una ciencia académica y con expositores expertos nos daremos cuenta que esa afirmación no es tan cierta pero hay que salirnos del enfoque cristiano del enfoque religioso porque si no nos salimos de ese enfoque nunca nos vamos a dar cuenta de otra perspectiva y es por eso que nos mantienen de alguna manera así como las gringolas como a los caballos a las carreras de caballos tal cual sin mirar a los lados porque si miras a los lados entonces eres hijo de satanás estás confundido o estás confundiendo a los demás e incluso a los escogidos eso ya hemos hablado de ese tema en otros videos anteriores si quieres ver las clases completas si llegaste de casualidad a esta clase 28 y no te viste las anteriores ¿dónde puedes encontrar esta lista de reproducción? acá ahí vas a encontrar desde la clase 1 hasta la presente errores de traducción viejo testamento fenómeno ovni también el tema del cristianismo primitivo Jesús de Nazaret un montón de temas con bastante base incluso hasta entrevistas como por ejemplo el de Mario Javier Saban donde tocamos temas de espiritualidad historia y también la parte literal mi nombre es Simón Guardia te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva por aquí y nos vemos en una próxima oportunidad se les quiere mucho hasta la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima